¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la izquierda, en el túnel, está para acá, no tienen uno más, no, no sé. No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance. ¡Mamá está en YouTube! Tunnel, derecho. ¡Mamá está en YouTube! ¡Mamá está en YouTube! ¡Mamá está en YouTube! He muerto su base, soy muy low, tengo 25 tiros, ah, es ultimo. No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance. Uh, cocillo. No. Totalmente enfermo. Bueno. No se preocupen. No, otro a la derecha. Bueno. No, otro a la derecha. No, otro a la derecha. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. No, otro a derecha. Boo. Multijoint? Ah, son seis, ah, qué asco. Pico, puente a la izquierda. Oh, está mal Uhhh WTF? No, 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 no. Pasa a la derecha 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 Pasa a la derecha